La Milla Extra Amado Señor, vivimos en un mundo en donde muchas veces se nos ha instruido para hacer lo que nos toca hacer, para recibir por lo que pagamos y en muchas ocasiones para no dar más de lo que debemos hacer. Nos conformamos con pasar las materias en el colegio y con ese estilo de vida vivimos sin aportar más cuando bien podríamos hacerlo. Hoy queremos salir de ese estereotipo y hacer más de lo que se espera, más de lo que se nos ha pedido que hagamos y caminar esa milla extra que nos saque de la comodidad y nos exija mucho más. Aún en medio de tanto dolor, en medio de tanta angustia y desesperación, en medio de nuestra propia necesidad, queremos dar siempre la milla extra en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra relación con nuestros esposos, hijos y familiares, en nuestro trabajo, con nuestros proveedores, jefes, compañeros, clientes y empleados. Que nos acostumbremos a dar siempre la chascada, el pilón, el incentivo extra y de esa forma sembrar agradecimiento en los demás. Que no nos pese, que no nos duela, que no lo sintamos como una carga, que lo hagamos con una sonrisa, como un hábito, como parte de nuestra propia identidad. Que nunca digamos no es mi trabajo, no me toca hacerlo, yo no lo arruiné, ¿por qué debería repararlo? Que los comentarios de los que solo hacen lo que se les piden, no nos desanime que sigamos dándolo mejor, aunque por el momento no se note que se aprecia nuestra labor. Que nos demos cuenta que entre más millas extras caminemos, más nos acercaremos a ti. En el nombre de Jesús, queremos darte la milla extra, Señor, en todo lo que nos pidas, en todo lo que demandes, en todo lo que sea agradable a ti. Amén. Mateo capítulo 5 versículo 41 dice así, Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Versión Reina Valera Revisada, edición 1960 60 60 70 60 60 80 вместе